El reloj nunca se detiene. El tiempo avanza, imparable, sin misericordia. Cada minuto que dejas pasar es un minuto que no recuperarás jamás. Sin embargo, sigues esperando. Postergas. Te dices que mañana será mejor, que habrá otro momento, otro día más adecuado para empezar lo que sabes que debes hacer. Pero dime, ¿cuántas veces has dicho mañana? Procrastinar no es simplemente retrasar una tarea. Es entregar tu vida al miedo, a la duda, a la indecisión. Es encadenarte a una existencia mediocre, carente de acción, sin dirección. Y mientras sigues sentado, mirando hacia el horizonte, esperando el momento perfecto, la vida te pasa de largo. Pero no tiene por qué ser así. No si estás dispuesto a cambiar tu enfoque. No si decides seguir el camino de los grandes, de los sabios, de aquellos que entendieron que no hay tiempo que perder. El método estoico no es una simple filosofía. Es un arma. Un arma para conquistar tus miedos, para destruir las excusas y para tomar el control de tu vida. Los antiguos estoicos sabían que la procrastinación no es un simple defecto de carácter. Es una batalla interna que muchos pierden. Es esa voz interna que te susurra. Aún no es el momento. Esa voz que te frena, que te mantiene estancado en el mismo lugar, día tras día, año tras año. Pero esa voz puede ser silenciada. El estoicismo te enseña que lo que realmente temes no es la tarea en sí misma, no es el trabajo que debes hacer. Lo que temes es el fracaso. Temes el esfuerzo. Temes la incomodidad. Pero la verdad que los estoicos conocían, la verdad que debes entender hoy es que el fracaso no es lo que te define. Lo que te define es tu capacidad para levantarte y actuar. Lo que te define es tu voluntad de avanzar, sin importar lo difícil que parezca el camino. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo dejó claro. No desperdicies más tiempo debatiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta es la esencia del estoicismo. No se trata de teorizar, no se trata de pensar en lo que podría ser o en lo que debería suceder. Se trata de actuar, de hacer, de tomar las riendas de tu destino con las manos firmes y decididas. La procrastinación es el enemigo silencioso que todos enfrentamos. Es la fuerza que te mantiene atado a una vida mediocre, una vida que sabes que no es la que mereces. Porque en el fondo, lo sabes. Sabes que tienes el potencial de hacer más, de ser más. Pero cada vez que dejas para mañana lo que podrías hacer hoy, te estás negando esa oportunidad. Te estás robando a ti mismo la posibilidad de avanzar, de crecer, de conquistar. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo sabía bien. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. ¿Y qué significa esto cuando hablamos de procrastinación? Significa que no necesitas más tiempo, no necesitas más recursos, no necesitas más inspiración. Lo único que necesitas es actuar, porque la acción es lo único que te separa del éxito. El método estoico para dejar de procrastinar es simple, pero poderoso. Se basa en tres pilares, control, claridad y acción. Controlar tus emociones, clarificar tus prioridades y actuar sin demora. Los estoicos no eran hombres que se sentaban a esperar que las estrellas se alinearan. No esperaban que las condiciones fueran perfectas. Sabían que la perfección es un mito. Sabían que el momento ideal para actuar no existe. Y así es como debes vivir tu vida. No esperes más. No te engañes pensando que mañana será más fácil, que tendrás más energía o más motivación. Porque la verdad es que la motivación es un espejismo. No puedes depender de ella. Lo que realmente necesitas es disciplina. La disciplina de levantarte y hacer lo que debes hacer, sin importar cómo te sientas, sin importar cuán difícil parezca. Seneca, otro de los grandes filósofos estoicos, lo resumió en una simple frase. Mientras perdemos nuestro tiempo vacilando y posponiendo, la vida se apresura. No hay tiempo que perder. El reloj sigue avanzando. Y cada segundo que desperdicias es una oportunidad que jamás volverá. Cada tarea que pospones, cada meta que retrasas, es una promesa que te estás negando a cumplir. El método estoico te enseña que la única forma de vencer a la procrastinación es enfrentándola. No con excusas, no con más planificación, sino con acción deliberada. No importa lo pequeña que sea la tarea. No importa lo insignificante que pueda parecer. Lo que importa es que actúes, que tomes el control de tu tiempo, que reclames tu poder, que decidas aquí y ahora ser el amo de tu destino. ¿Cuántas veces has dejado algo para mañana? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque pensaste que no estabas listo, que no era el momento adecuado? La verdad es que nunca estarás completamente listo. Y nunca habrá un momento perfecto. Pero el estoicismo te enseña que no necesitas estarlo. Lo único que necesitas es actuar. Cada día es una nueva oportunidad. Cada momento es una elección. Seguir procrastinando, seguir postergando tu vida o levantarte, enfrentar tus miedos y actuar con determinación. El método estoico te da las herramientas para tomar esa decisión, para dejar de ser prisionero de tus excusas y empezar a vivir con propósito. La procrastinación es la muerte lenta de tus sueños. Es la barrera que te impide alcanzar tu verdadero potencial. Pero esa barrera puede ser destruida, no con palabras, no con intenciones, sino con acción. El método estoico no es para los débiles. Es para aquellos que están dispuestos a enfrentarse a sí mismos, a tomar control de sus emociones y actuar con valentía y disciplina. El secreto está en empezar ahora. No importa lo pequeña que sea la tarea, no importa lo grande que sea el desafío. Da el primer paso. Toma la decisión de avanzar, de no rendirte, de no permitir que la procrastinación siga robándote tiempo y oportunidades. Recuerda siempre, el poder está en tus manos. Cada segundo que pasa es una oportunidad para actuar, para avanzar, para conquistar. El tiempo es implacable y no espera a nadie. Pero tú puedes decidir, aquí y ahora, tomar control de tu vida. No más excusas, no más retrasos. Es hora de actuar. Si este mensaje ha resonado contigo, si estás listo para dejar de procrastinar y tomar el control de tu destino, suscríbete a este canal. Dale like a este vídeo y compártelo con aquellos que también necesitan este llamado a la acción. Deja tu comentario abajo y dime, ¿qué es lo que vas a hacer hoy para dejar de procrastinar? Recuerda, el poder de cambiar tu vida está en ti. No mañana, mañana, no más tarde, ahora.